En este domingo 21 del tiempo ordinario, queridos hermanos, la Iglesia nos pone un Evangelio de Mateo 16, del 13 al 20. Este Evangelio puede dividirse en dos partes. La primera parte, con dos preguntas, que dialoga Jesús con todos los apóstoles. Y la segunda parte, el diálogo que tiene Jesús con Pedro. Más que un diálogo, son palabras dirigidas de Jesús a Pedro. El contexto nos pone en Cesarea de Filipo, donde Jesús ha ido con sus doce apóstoles y les hace una pregunta. ¿Quién dice a la gente que soy yo? Es una pregunta que encuentra respuesta abundante. Los apóstoles, como decía el Papa Francisco en este día, en su Ángelos, como los apóstoles que van haciendo una carrera para poder responder. Y es una respuesta externa. El Papa Benedicto XVI afirma que aquí hay doce respuestas. Una externa a la primera pregunta y una respuesta interna, desde la fe a la segunda pregunta. Pero luego, los apóstoles dirán que Juan el Bautista, que hace poco había sido asesinado por Herodes. Dicen también que es Elías, el profeta de fuego, el profeta que denuncia al rey, a la reina, es perseguido. O Jeremías, Jeremías el profeta que sufre, que es perseguido, calumniado, asesinado. Imagen, figura de Jesucristo, Jeremías el profeta. O uno de los profetas. En general, los apóstoles estaban de acuerdo que era uno de los profetas. Pero Jesús quiere una respuesta un poco más existencial de parte de ellos. Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Ustedes, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Un título misiánico, el Hijo del Hombre. Simón Pedro toma la palabra y responde, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Tú es Cristus, Filius Dei Vivi. Estas palabras de Pedro, tú eres el Cristo, contienen no solamente la afirmación de su ser, de su misión redentora de salvar, sino también es el único evangelista. Marcos no pone esa afirmación de tú eres el Hijo de Dios vivo. Ese término vivo no lo pone Marcos. Mateo sí lo pone. Y se enmarca dentro de la línea bíblica del Antiguo Testamento del Dios viviente. Dios aparece a Moisés y le dice, Yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, que hace mucho tiempo han muerto, pero que Dios sigue vivo. El Dios vivo, el Dios que da la vida. La profecía de Ezequiel 37, un valle lleno de huesos secos y que a la voz de la profecía, pues vendrá, van a recobrar vida y espíritu estos huesos secos. Entonces Dios es el viviente. Y cuando dice Pedro, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías prometido, que vienes a realizar esta obra de salvación en favor nuestro, pero también le dice, tú haces presente al Dios vivo en este mundo, a este Dios vivo para nosotros. San León Magno tiene bellísimas homilías sobre esta parte cuando va a hablar del Papa, del primado, del Pedro. Pero Jesús se dirige ahora a Pedro, es la segunda parte de este Evangelio, y se dirige presentando a Pedro. ¿Quién es Pedro? Y le dice, bienaventurado Simón, Simeón en hebreo, Simón, Simeón, hijo de Jonás, transliterado Juan, Barjona, por eso aparece en el texto. Hijo de Jonás. Ese es Pedro, es un hombre. A los profetas Dios le dice, hijo de Adán, diles esto a Israel, para poder indicar la debilidad, la fragilidad, su condición humana. Y ahora le dice a Pedro, tú eres Pedro, bienaventurado, Pedro, Simeón, hijo de Jonás. Porque esto que has dicho, no te lo ha revelado, ni la carne, ni la sangre. No lo has aprendido esto, en ninguna escuela judía, con ningún rabino, ni la experiencia de lo que dicen los demás, sino que esto te lo ha revelado mi padre. Entonces, aquí aparece una revelación, Pedro es depositario de una revelación, como en su tiempo, San Pablo, en Gálatas 1.16, va a afirmar que él, ha tenido una revelación, ha recibido una revelación, pero Pablo recibe una revelación, para ser apóstol de los gentiles. En cambio, Pedro, recibe esta revelación, como fundamento de la iglesia. Esa misión de ser fundamento, roca, la roca sobre la cual se va a edificar, la iglesia. Tú eres Pedro, continúa Jesús, tú es Petrus. Pedro le había dicho, tú es Cristus, y ahora le dice, Jesús, tú es Petrus. Y sobre esta piedra, et super an Petram, edificavo eclesiameam, y sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno, no la derrotará. Los santos padres han interpretado, de distintos modos, y dos son, dos las maneras de interpretar, estas palabras de Jesús. ¿Cuál es la roca firme? Se preguntan los santos padres. ¿La roca firme es Pedro, o la fe que profesa Pedro? Ambas, San Ambrosio dice que el fundamento, la piedra, es la fe de Pedro. Otros padres dicen que es el mismo San Pedro, que es el príncipe de los apóstoles. Ambas interpretaciones son válidas, y no se excluyen, no son excluyentes, sino que ambas se enriquecen, y se relacionan. Por eso, San Pedro es esa roca firme, con su fe profesada, en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y sobre Pedro, después, San Pablo va a hablar de las columnas, y el Apocalipsis, va a hablar de que el templo está edificado sobre doce columnas, los doce apóstoles del Cordero, sobre los doce apóstoles. Entonces, Pedro es esa roca, el fundamento, sobre el cual ha sido edificada la iglesia. Y el poder del infierno. San Agustín se pregunta, ¿y cuál es ese poder del infierno? ¿Cuáles son esos poderes del infierno que no van a vencer a la iglesia? Y responde diciendo, que son las herejías, los sismas, pero también las persecuciones, que no van a poder vencer. En teología, a partir de este texto, hablamos, por ejemplo, del primado de Pedro, el primado que Jesús le promete, el primado a Pedro, y que en Juan 21, va a ser la colación de este primado, apacienta mis ovejas. Pero también hablamos de la indefectibilidad de la iglesia, aunque la iglesia sea perseguida, aunque la iglesia parece que va a fracasar, y este tiempo de pandemia, las puertas cerradas, sin misa comunitaria, sino misas virtuales. Pareciera que la iglesia va a acabar, pero sin embargo, está la promesa del Señor, que el poder del infierno no prevalecerá. Esto será un momento. La iglesia ha sido siempre perseguida, pero no aniquilada. ¿Por qué la lleva el Señor? Porque la iglesia es de Jesucristo. Es Jesucristo que edifica la iglesia sobre la roca de Pedro. Es el Espíritu Santo que guía la iglesia. Por eso la iglesia no solo es algo humano. Es ambas cosas, como Jesucristo encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre, la iglesia también tiene este aspecto visible, sí, pero también tiene un aspecto invisible. Y ambas relacionadas mutuamente. A este Pedro, Jesús le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. En la primera lectura, Isaías habla de Eliakim. A Eliakim se le dará las llaves de la ciudad. A las llaves de la ciudad. Y el que tiene las llaves de la ciudad es aquel que puede cerrar la puerta o abrir, permitir quién entra, quién sale y quién entra. Y a Pedro se le da este poder de las llaves, de atar y desatar. Lo que ate Pedro en la tierra, quedará atado en el cielo. Y lo que desate Pedro en la tierra, quedará desatado en el cielo. Por eso, queridos hermanos, en este domingo, Jesús termina diciendo, no digan a nadie que Él es el Mesías. No digan a nadie. Y luego comenzará a predicar abiertamente que Él va a morir, será asesinado y resucitar. Vamos a pedirle a la Virgen María, queridos hermanos, porque este domingo nos invita el Señor a hacer un camino de fe. Pedro ha hecho un camino de fe. Los apóstoles han hecho un camino de fe. Cuando Jesús le dice esto, no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Esta profesión de fe de Pedro quiere decir que la fe es un don de Dios. Brota de la iniciativa de Dios. Y este don de Dios, esta iniciativa de Dios, pues no lo hacemos solos, en esta respuesta a Dios, que es la fe. No vivimos solos. No hacemos el acto de fe, decía el Papa Benedicto, de modo aislado, sino en una comunidad, en la fe de los apóstoles, en la fe de la iglesia. Aún más, la fe de la iglesia sostiene mi fe, la fe de los hermanos sostiene mi fe, pero también mi fe está llamada a sostener la fe de los hermanos, en esta comunión de los santos, en este camino de fe, siendo misioneros y discípulos de Jesucristo. Que la Virgen María, hermanos, interceda por nosotros, nos ayude a caminar en esta fe y poder profesar a Jesús y poder decirle, tú eres el Cristo, tú eres el Dios que ha dado la vida por mí, que ha muerto en la cruz por mí, por mis pecados, y que Jesucristo no nos rechaza por nuestros pecados, al contrario, Él pues ha dado su vida por nosotros. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.